ser un vendedor requiere de ciertas habilidades si te interesa saber tres habilidades que te ayudarán a incrementar tus ventas y a vender mejor bueno pues te invito a que te quedes conmigo un momentito y te estaré compartiendo esas tres habilidades que todo vendedor debe desarrollar para vender más y mejor sin embargo antes que nada deseo de todo corazón que estés teniendo un excelente día por favor permíteme presentarme mi nombre es Haider Carrillo Casanova trabajé para la industria petroquímica durante 20 años 10 años en el área de operaciones y 10 años en el área de mantenimiento actualmente soy emprendedor y soy capacitador profesional certificado por conocer y como te comentaba al principio todo vendedor necesita desarrollar habilidades para vender más y mejor en el mundo de las ventas quien mejor desarrolla las habilidades en las ventas es quien mejor tiene oportunidades de cerrar una venta y el cierre de una venta es la parte final que todo vendedor busca en todo proceso de ventas y estas tres habilidades de las que yo te estoy hablando son las siguientes la número uno es manejar las objeciones así es en la mayoría de los casos los clientes siempre tendrán objeciones número dos aprovechar las oportunidades y prepararse anticipadamente regularmente los clientes siempre van a tener objeciones aquí lo importante es prepararse para responder ante cada una de esas objeciones y número tres mantener la cortesía el autocontrol y el profesionalismo siempre te vas a encontrar con todo tipo de clientes con diferentes actitudes con diferente carácter con diferente personalidad entonces es importante también estar preparado para responder ante cada uno de ellos la primera habilidad saber manejar las objeciones de los clientes existen diferentes tipos de objeciones y todo depende del giro de tu negocio de los productos que vendes o de los servicios que ofreces es decir, existen objeciones estándar y otras que son muy particulares a cada uno de ellos está comprobado que en el mundo de las ventas el 60% de los cierres de ventas se dan después de que el cliente ha dicho 5 veces que no así es, el cliente te puede decir hasta 5 veces que no y tú todavía tienes la oportunidad de cerrar una venta obviamente para eso hay que estar preparado, para cada ofrección de un no que el cliente te dé tú tienes que estar preparado para continuar persistiendo en el cierre de la venta y cuando un cliente te diga que no, debemos asumir que el cliente realmente no tiene toda la información como para darte un sí por lo tanto, hay que buscar la forma de cómo nuevamente explicarle a nuestro cliente sobre las características de nuestro producto sus funciones que realiza y los beneficios que le va a aportar seguir trabajando en esa parte, persistiendo hasta nuevamente buscar la forma de cómo convencer a nuestro cliente mediante la persistencia, la perseverancia y la oferta de los beneficios que nuestro producto le trae a nuestro cliente recuerda, el cliente siempre va a estar operando en un nivel emocional véndele a la mente, no a la gente, ya lo dijo Jürgen Clark hay dos pruebas que podemos utilizar en este paso para determinar si nuestro cliente realmente está interesado en nuestro producto esas dos pruebas son las siguientes la número uno es la prueba de la suposición es decir, aquí nosotros tenemos que hacer preguntas a forma de suposición de si nuestro cliente adquirirá o no nuestro producto o nuestro servicio dependiendo del tipo de oposición que nuestro cliente maneje haríamos preguntas tales como y si este problema no existiera usted realmente compraría mi producto y de no persistir esta condición usted realmente se interesaría en mi producto y si esto no fuera un problema usted realmente llevaría mi producto compraría mi servicio esas son las preguntas de suposición que debemos utilizar para averiguar si nuestro cliente realmente está o no interesado en nuestro producto la segunda prueba es la prueba de aislar y validar esto que significa que ya para determinar si realmente nuestro cliente está interesado en comprar o adquirir nuestro producto debemos de hacer esta prueba y esta prueba consta de lo siguiente número uno preguntarle a nuestro cliente si existe alguna otra objeción aparte de todas las que ya nos ha dado muchas veces los clientes nos van dando objeción tras objeción tras objeción y así nos pueden tener un largo periodo de tiempo entonces aquí es muy importante preguntarle a nuestro cliente si de todas las objeciones que ya nos dio existe todavía alguna otra ahí nos daremos cuenta si realmente nuestro cliente está o no interesado y una vez que ya nos dio su respuesta o una última objeción una última objeción entonces debemos validar que sería el paso 2 así es validar la respuesta o la objeción del cliente para esto podemos hacer una simple y sencilla pregunta independientemente de todas las objeciones que ya nos dio nuestro cliente podemos hacer esta pregunta de no existir ninguna de las objeciones que usted me ha dado anteriormente y de no prevalecer esta condición que actualmente me está comentando usted me está diciendo que realmente mi producto le interesa y estaría dispuesto a comprarlo usted me está diciendo que mi servicio realmente le será de utilidad y usted está dispuesto a adquirirlo con esta pregunta nosotros estaremos dándonos cuenta rápidamente si nuestro cliente realmente está o no interesado en nuestro producto punto clave en el manejo de la objeción de las ventas recuerde nuestro cliente está operando a un nivel emocional nuestro cliente cuando dice que no probablemente aún no conoce todos los beneficios de nuestro producto las características o sus funciones debemos ofrecerle más información debemos de hacer las dos pruebas tanto la de su posición como la de aislamiento y validación de esta forma nos estaremos dando cuenta si nuestro cliente realmente está o no interesado en nuestro producto así podremos seguirle poniendo atención o de plano debemos darle la oportunidad a nuestro cliente que siga mirando y nosotros pasar a atender a algún otro cliente la segunda habilidad que todo vendedor debe desarrollar es la de aprovechar las oportunidades y prepararse anticipadamente ¿qué significa esto? bueno en todo proceso de venta siempre hay objeciones tal y como lo vimos en el manejo de las objeciones que fue la primera habilidad existen entre objeciones estándar y las que no son comunes y todo depende de las características del producto o servicio que uno vende dentro de las objeciones comunes podemos encontrar el precio es muy elevado la competencia me vende esto a un menor precio ahorita no me lo puedo pagar mi presupuesto no me lo permite el producto me gusta y me es de utilidad pero tu servicio no me ayuda mucho no me gusta ni la forma ni el color ni el tamaño no necesito lo que me ofreces en este momento no me puedo dar la oportunidad de hacer este gasto y muchas otras objeciones esas objeciones estándar regularmente nosotros debemos de estar preparados para poderlas manejar de manera anticipada es decir ya debemos de tener una respuesta en mente si el cliente nos dice en este momento el precio es muy elevado nosotros podemos por ejemplo contrarrestar esa pregunta haciéndole ver las características de nuestro producto las funciones que desempeña y los beneficios que le va a ofertar y también cuando nos maneja por ejemplo la competencia me lo vende pero a un precio menor podemos decirle cuáles son las diferencias entre lo que nosotros ofrecemos y lo que nuestros competidores no probablemente nosotros le estamos ofreciendo soporte técnico comunicación continua solución de problemas aclaraciones centro de atención a clientes cualquiera que este sea entonces siempre es importante estar preparado en cómo vamos a manejar cada una de las objeciones y qué pasa cuando aparecen nuevas objeciones aquellas que no son tan comunes ni estándar ah bueno aquí es donde debemos de aprovechar la oportunidad para tomar nota de cuál fue la objeción más adelante debemos darnos la oportunidad de poder revisar cuál fue esa objeción con qué finalidad con la finalidad de podernos dar a la tarea de crear una respuesta lógica que contrarreste a esa nueva objeción sumarla a nuestra lista de objeciones ya existente para poderla manejar de una mejor manera cada vez que vuelva a aparecer y a esto es lo que prácticamente me estoy refiriendo con aprovechar la oportunidad y prepararse anticipadamente la clave en este paso está en demostrar cuántos beneficios y cuáles de ellos aportan nuestros productos o servicios al cliente no en saber cuántas objeciones podemos manejar recuerde centrarnos en los beneficios que nuestro producto o servicio aporta al cliente y no en la cantidad de objeciones que podemos manejar la tercera y última habilidad que todo vendedor debe desarrollar y que te quiero compartir el día de hoy es la siguiente mantener la cortesía el autocontrol y el profesionalismo estas cualidades son muy importantes en un vendedor ¿por qué? porque en nuestro proceso de ventas siempre nos vamos a topar con clientes que tienen diferentes personalidades diferentes perspectivas diferentes formas de ver nuestros productos y servicios diferentes formas de expresarse diferentes formas de cómo ellos ven el beneficio en nuestros productos muchas veces también nuestros clientes pueden llegar un poco ofuscados enojados o beligerantes por situaciones que ni siquiera corresponden a nosotros es allí donde nosotros debemos demostrar estas cualidades para poder mantener a nuestro cliente siempre en el enfoque correcto recuerde como vendedor valemos por lo que aportamos ya sea a nuestro negocio en particular o a la empresa para la cual colaboramos si nosotros somos buenos vendedores cerramos más ventas aportamos más valor entonces es importante desarrollar también estas cualidades para poder tener la oportunidad de cerrar más ventas y así mismo aportar más valor y por qué no ser reconocido como un buen vendedor y algo muy importante que usted debe comprender en este punto usted puede reaccionar ante un cliente que está molesto u ofuscado de dos formas de manera reactiva o de manera controlada es aquí donde entran las habilidades del vendedor para mantener la conexión emocional con cada uno de sus clientes la conexión emocional es muy muy importante no sólo en el ámbito personal sino en el ámbito de las ventas también en el ámbito de las ventas cuando usted hace la confianza crea la confianza con el cliente y crea esa conexión emocional le aseguro que usted está en mejor posición de poder realizar una venta el profesionalismo es algo que también debe demostrarse ¿cómo podemos demostrar nuestro profesionalismo en las ventas? bueno cuando nuestro cliente está ofuscado y está hablando y está diciendo y está diciendo expresándose cómo se siente déjelo no lo interrumpa le aseguro que no tardará más de dos minutos sacando su coraje sacando su ira una vez que él haya terminado y regrese a un estado emocional un poco más tranquilo nuevamente usted retoma la conversación para con él y cuando eso suceda de manera profesional usted puede externarle a su cliente lo siguiente le agradezco mucho el que se haya dado la oportunidad de expresarse es para mí muy importante conocer su franqueza en este momento si usted me lo permite me gustaría retomar nuevamente la oferta que le estoy haciendo de mis productos o servicios y nos quedamos en el punto tal y entonces retomar la conversación nuevamente una vez que haya retomado la conversación con el cliente no olvide agradecerle el que nuevamente él le esté poniendo atención se esté enfocando en su producto o servicio y estén nuevamente retomando esa conexión emocional esa comunicación para seguir adelante con el proceso de ventas no cometa el error de juzgar a su cliente su cliente está operando en un nivel emocional es importantísimo que usted mantenga el control la calma y la serenidad y el punto clave en este paso del proceso de ventas es mantener el control de las emociones y no tomarse nada de manera personal recuerde su cliente está operando en un nivel emocional procure escuchar a su cliente sin interrupción sea paciente manténgase sereno articule su comunicación o sus palabras con un tono de voz bajo tranquilo moderado para que su cliente también vaya entrando en ese mismo ritmo de habla reconozca la importancia de su cliente tenga tacto para tratarlo no todos son iguales cada uno tiene diferentes personalidades y es importante ponerse en los zapatos de los demás ser empático es una parte importante y una habilidad que todo vendedor debe desarrollar y pues bueno eso era lo que te quería compartir de estas tres habilidades que todo vendedor debe desarrollar la número uno aprender a manejar las objeciones objeciones estándar objeciones no comunes recuerde que las estándar estar anticipadamente ya con una respuesta para contrarrestar la objeción las que son nuevas o no comunes aprender de ellas analizarlas y crear una respuesta también para estar preparado en la siguiente oportunidad la segunda habilidad es la de aprovechar la oportunidad y prepararse anticipadamente que es precisamente lo que acabamos de decir en la uno aproveche las oportunidades cuando aparece una nueva objeción formule una respuesta para contrarrestar la objeción y esté preparado en la siguiente ocasión y la tercera habilidad de todo vendedor es la de ser amable ser cortés y ser profesional recuerde el autocontrol es muy importante para mantener las emociones y no mezclar nada de manera personal te agradezco mucho que hayas permanecido conmigo hasta este punto de este contenido si te ha gustado el video por favor no te olvides de compartir comparte con aquella gente que de alguna manera le puede ser de ayuda mi intención es proveer contenido que sea de valor que te pueda ayudar a ti de alguna manera ya lo dijo Jim Rohn conectar más puntos es lo que nos va a hacer muchas veces crecer como personas o en nuestros negocios si te ha gustado por favor no olvides darme un like y si no te ha gustado también un no like pues esto a mí me da la oportunidad de evaluar si lo que realmente estamos compartiendo es de valor para la audiencia por favor no te olvides de disfrutar recuerda que la palabra disfrutar yo ya te la compartí en un contenido anterior y lo dejo también en la descripción de este enlace cuídate mucho que estés muy bien gracias hasta la próxima chao chao chao